Nuestro primer partido va a ser Ecuador. Es un equipo que ha hecho una gran clasificación para la eliminatoria para el Mundial. Para mí, la zona geográfica donde ellos compiten para clasificarse es la más dura para poder clasificarse un Mundial y el hecho de que lo hayan conseguido y con la solvencia que lo han hecho, hace que vienen aquí a competir y a ganar, a llegar lejos en la competición, como no puede ser de otra manera. Tienen un equipo muy joven, una nueva generación de jugadores que han trabajado mucho, son ídolos en el país y tienen unas expectativas muy altas depositadas en ellos. Creo que llegan esta vez a un Mundial realmente con la expectativa de llegar muy lejos. Entonces, a partir de ahí, nosotros sabemos que va a ser un rival realmente muy complicado por individualidades, jugadores jugando en Europa, por historia de selección. No es su primer Mundial. Y, bueno, pues todas estas estadísticas nos hacen, pues, quizá darles a ellos el papel de favoritos, porque así se demuestra. Una vez dicho esto, nosotros, pues, dentro de nuestras posibilidades, también nos consideramos un equipo competitivo y merecedor de estar aquí. Y vamos a intentar hacer todo lo posible para mostrar que podemos ser competitivos durante muchos minutos contra un equipo de este nivel. Pero favoritos, yo diría que sobre el papel deberían ser ellos. Es un gran día para nosotros, un día histórico, un día de felicidad. Para nosotros, como los jugadores y el staff, pues a nivel futbolístico, un día único, irrepetible, pero yo creo que para el país, con el esfuerzo que se ha puesto, el país se ha volcado con el Mundial, pues, esperemos que sea una fiesta donde la gente pueda disfrutar de un gran espectáculo futbolístico. Y fuera del campo, pues, también la gente de los distintos países conviviendo juntos también sea una gran experiencia para todo el mundo. Y, bueno, pues, contentos de ser los que vamos a inaugurar y dar el pistoletazo de salida a la competición. Bueno, ya hace tiempo, es un escenario totalmente distinto. Fue un partido amistoso. Aquí estamos hablando de un partido de Copa del Mundo. Los dos equipos hemos cambiado mucho. Nosotros en ese momento éramos un equipo, yo creo, que en construcción a todos los niveles. En cuanto a técnico, en cuanto a jugadores, estábamos creando, pues, lo que iba a ser la base de lo que es hoy el equipo. Y Ecuador, por supuesto, es un equipo, pues, totalmente distinto. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Dos, tres, cuatro o máximo. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Deben quedar pocos jugadores de los que se enfrentaron con nosotros. Gracias por ver el video.